Dímelo, corillos, carnavarro aquí para recordarles que ya está arriba el tercer episodio de mi nuevo podcast Charla Magistral, el podcast donde me siento con profesionales para hablar sobre sus carreras y ver qué cosas aprendieron ejerciendo o en la calle que nadie les enseñó en la escuela o en la universidad. Y para este tercer episodio me senté junto a mi pana y colega comediante José Luis Oyola, que también es actor, para entrevistar a Bruno Irizarry. Bruno Irizarry, para los que no sepan, es el director y guionista de la película 200 Cartas, protagonizada por Lin-Manuel Miranda, Dayanara Torres y Jaime Camil. Y con él nos sentamos a hablar de cine, hablamos de los retos de hacer una película en Puerto Rico, hablamos sobre la diferencia entre hacerla acá y hacerla en Nueva York, donde hizo su primera película. Nos contó sobre cómo lidió con que lo castearan constantemente en roles estereotipados cuando vivía en Nueva York y nos habló de sus experiencias trabajando con gente como Robert De Niro, Johnny Depp y Lin-Manuel Miranda. Y esta conversación me encantó mucho porque yo, los que no sabían, yo estudiaba cine y Bruno pues vive del cine y de la actuación y tiene un gran insight que tuvo la bondad de compartir con nosotros. Y creo que si estás estudiando cine o si eres actor, esto es una conversación que vas a apreciar muchísimo. Como siempre, les dejo el link a la conversación allá arriba, si estás en Facebook, abajo, si estás en YouTube. También lo vas a poder encontrar en tu aplicación de podcast favorita, sea como Stitcher, Podcast Addict o Podcast, si estás en iPhone. Y si estás viendo esto en YouTube, puedes seguir en este video, vas a encontrar la conversación más adelante. Pero con eso dicho, espero que se disfruten este tercer episodio de Charla Magistral con Bruno Irizarry. No, esa no, no, la otra. ¿Pero qué otra? ¡La otra! ¿Pero es que esta es la mejor del mundo? No, esta es la mejor del universo. Y yo también la quería, pero no se puede. Pero, ¿qué podemos robar la idea? No, cállate, ponla, va a empezar el show. ¡Uy! Yo, originalmente, lo que iba a hacer era ser veterinario. Todos iban a ser veterinario. Yo, chamaquito, era el negocio de los animales y todo eso. Y eso fue hasta el último momento, en el último año de high school, fue que más bien yo empecé en la Escuela Libre de Música. Y así fue que yo empecé a... Y me di cuenta que yo era bien vago para estudiar, así que sabe que no iba a ser. Si empecé a empezar por un arte. Mucha gente empieza por un arte y termina en otro. Sí, yo empecé, lo comido es que yo empecé a tocar trompeta. Ok. Eso fue lo primero que yo hice y era un desastre. Después, yo entré en noveno grado en la Escuela Libre de Música y entonces... ¿Con trompeta? Con trompeta. Cogí el examen, lo pasé y no sé ni cómo. Ah, verdad, verdad. Porque estaba bien engendido, noveno grado. Diablo. Diablo, que es la que hay. Noveno, ya está. Yo dije, entré en la Escuela. Bueno, tremendo lugar. Tengo tremendas amistades que está el solito y todavía las tengo. Pero yo empecé en trompeta, no funcionaba. Después cambié a guitarra, duré como dos meses. Después cambié a... Yo dije, yo estoy en la Escuela de Música y tengo que tocar alguna cuestión. Y yo dije, percusión. Yo he pensado, bongos, maracas, algo que para que me pueda graduar. Los palitos. Y de la casualidad que me metí al coro, porque una noviecita que yo tenía en high school, pues, entré al coro con ella. Y un día yo, pues, yo empezaba a gufiar. Siendo el actor que yo era en esa época, que no sabía, pues, empecé a gufiar. Y un día jodiendo así, empecé... Empecé a cantar así todo dramático. Y me dice, yo, mira, este tipo tiene bobo. Y así, poquito a poquito, me llevaron a la maestra de canto. Y de ahí, mano, de la nada, a los 16 años, empecé a cantar ópera. Ópera. Una cosa tan weird. Wow. Y todo el mundo me miraba, entonces yo tenía el pelo bien largo, así como oscarito. Yo lo tenía así. Sí, que a las evas se les pegaban por montones. Entonces, mira el roquerito que canta ópera. Ópera. Y así yo... Nice. Exótico. Sí, mano. Así yo empecé. Sala bien. Después de los 17 años, me mudé para Nueva York, a Mannes College y Manhattan School of Music, donde fui a estudiar música. Así fue como empezó todo. No voy a seguir porque si no, chacho. En Nueva York. Y una vez en Nueva York, ¿a qué te inclinaste allá? ¿O seguiste en la música o...? Sí, no. Lo que pasó es que yo me fui para Nueva York y allá me dieron una beca para estar en Manhattan School of Music. Y yo con 18 años me enchulé de esta nena. El error. Y que de ahí surge la historia de 200 cartas. Ok. A los 18 años yo me enchulé de esta nena. Pero empecé a tener unos pocos problemas financieros porque imagina, 18 años, tenés que costear todo eso y tu quererse para Puerto Rico. Y entonces yo, estando acabando, no podía dejarle pensar en ella y decidí. Y en esa época no existían ni los fucking beepers. Ya, ups, no puedo decir esas palabras, ¿verdad? No, tú puedes hablar más que te dé la gana. Entonces, el internet, un universo eterno es donde... Ni tío, pues. Entonces, no hay que censor... No censorship ni nada más. No censorship. Y entonces, pues, de ahí, pues, yo decidí regresar a encontrar a la mamá. No podía. Era un chabanguito de 19 años. Yo llego al apartamento. Papá de ella. Abra la puerta, mano. Un chino, bro. Abra la puerta. Overweight. Carlos y yo, te hablo. Y yo dije... O sea, que no era ni lindo. O sea, por lo menos... Yo dije... Yo dije... Pero ella se había mudado. Ah, ok. Se mudó. Pero que en esa época no es que tú llamas información así. Mira, estoy... Mano, no la encontré por ningún sitio. Pasaron 26 años y me la encontré en una calle de Nueva York. Ella con un hijo. Y eso fue... Después de que ya salió 200 cartas y todo. Pero de ahí es que surge la historia de 200 cartas. Wow. Parte de ella. Para los que no sepan, 200 cartas es una de las películas puertorriqueñas, yo creo, pero más exitosa, ¿verdad? El director y escritor de 200 cartas, pues, está aquí con nosotros, Bruno Irizarry. Pero eso vamos a hablar más adelante. Vaya, vaya. Una vez estabas estudiando música ya, terminaste estudiando actuación, ¿verdad? Lo que pasó fue que cuando yo estaba estudiando, yo, pues, dicen de HD, ADDS, eso yo lo tengo desde que tengo... Si es que existe, pues yo creo que no existe. Yo entiendo que el ADD es una persona sumamente creativa y las personas alrededor que no pueden lidiar con personas sumamente creativas dicen, Ah, bueno, es que tú tienes ADD. Y eso es lo que yo creo. Y yo de chamaquito, pues, era así. Pero yo en Nueva York, pues, al yo estar pensando en tanta musaraña y tanta cosa, de ahí regreso para Puerto Rico, estoy en el Conservatorio de Música. De ahí me voy para la Florida, University of South Florida, seguí con música. Yo dije, déjame mezclar música con un bachillerato. ¿Hasta qué edad tú seguiste en la música? Yo seguí en la música hasta los 26. Y ahí es que... 26, 27. Lo que pasa es que, entonces, en ese momento, cuando yo cante ópera en varias producciones, yo fui a Alemania, yo bregué, yo bregué un par de cositas. Y ahora digo, no me digas que cante ahora porque suena como... suena espantoso si me escuchas ahora. Pero lo que pasó fue que una vez yo acompañé un panita, que iba a dar una audición de un comercial para un fast food. Y entonces yo fui, nada, a acompañarlo. Y entonces me dijeron, ¿tú vas a adicionar? Y yo, sí, dale, dale. Bueno, me lo dieron a mí y el pana mío, ¿no? Y ahí fui y todo empezó. Yo era un chamacito. Sí, todavía somos panas, ¿verdad? Y así fue como empezó, bueno, así fue como empezó la cuestión de la actuación. Yo siempre actuaba, yo siempre en la ópera. Yo cantaba, pero yo siempre le he dado un toque bien realista. Yo, o sea, yo era... ¿Por qué persona es esta? Pero, o sea, yo digo, coño, me acaban de meter una puñalada, pero tengo que cantar en un área de cinco minutos. ¿Cómo es que, gamba? Yo hago... Me metí en una puñalada y tengo que cantar cinco minutos. O sea, it makes no sense, pero... Ok. Así es, así. Y yo decía, y yo siempre le he dado un toque bien histriónico a lo que yo hacía. Y siempre me interesaba empezar a dirigir. Yo veía todas las cuestiones. Y básicamente así fue como empezó. De ahí brinqué al teatro, del teatro a la televisión. Y de ahí fue que vine para... Aquí estoy con ustedes. O sea, ¿te diste? Sí, te has llegado lejos. Chala, maestral. Chala. Chala. Coño, coño. Ahora quiero poner así. Coño, pero... Aquí han pasado gente... Diablo. Buena. Jorge Rivera Nieves. Hello. Rafael Cancel Miranda. No, coño. I'm super proud. Entonces ya me siento... I feel special now. Sí, sí. Muchas gracias por ser invitado. Vale, vale, vale. Y no ha salido. A brief history de la charla más extraña. Y no ha salido ninguno todavía. Ya, ya, pues este tiene que serlo después de esos dos que mencionaste, porque... Sí, sí, sí. No, él quiere haber por lo menos unos cuantos. Bueno, el primer año de Jorge Rivera Nieves. Pero aquí yo tiro la premisa de que... Ah, que has hecho a ti el santa gente, santa gente. Ah, ¿no lo han grabado todavía? Sí, te grabó el que lo ha tirado. No lo voy a soltar. Te vas antes. Sí, no, no. Ese es super important. Esperando a que demuera. Wow, super dark. Never mind. Static. Pichéle, pichéle. No, no, no. ¡Dios! Cabrón. A mí me hacía. Yo aquí todo coño que... Y estos chamacos, qué cool son. Por tu carajo. No, no, no. Se fue el gano. No, no, pero... Vérate, vérate. Esas dos conversaciones. Yo creo que han sido las mejores dos conversaciones que yo he tenido en mi fucking vida. Gracias a Dios, que no quieres matar, cabrón. Ahora quieres que se muera para que se amara. Mira, este, por saber nada más que dos óperas en las que participaste, ¿qué hiciste? Bueno, la primera ópera que yo canté fue Bode de Figaro. El Bode de Figaro con Justino Díaz. Yo tenía 19 años en el conservatorio. ¿Bode de Figaro es la famosa...? No, no, está la de... Está la de Rossini. El Balbero, ah, el Balbero. Yo canté la de Mozart. Ok. Ok. Ah, ok. Sí, yo sé que no sabes ni qué cosa estoy hablando, pero está bien cool. Pero yo un chamaquito, mano, yo empecé cantando súper, súper chamaquito, súper chamaquito. Y estuvo bonitida, pero llegó un momentito que yo dije, you know what, this is not for me. Ahora que yo hice la movida. Y aquí estoy hablando nuevamente con ustedes, al podcast que todavía no se ha ido al aire, pero está cool. Quiero pasar a las bibliotecas. Una vez ya tienes 26 años, ya empezaste, te inclinas, ahí es que surge lo de actual. Sí, más o menos, más o menos a los 26. Bueno, mi primera obra, hice una obra. Ok. No, 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 yo tomé en la última, no sé si esto es correcto lo que estoy diciendo, pero estoy casi seguro de que la última obra que hizo Teatro del 60, 250 años atrás, ustedes no habían nacido, fue Los cuentos del de Camerón. Y eso fue con Italia Pérez Garay, Joffe, un musical también. Sí, toda esa gente, yo sé quiénes son. Y son, hermano, yo tendría, hermano, yo tendría 20 años, 20 añitos que tenía yo, fue un momento cuando regresé a Puerto Rico y esa fue mi primera experiencia, esa fue mi primera obra de Teatro. ¿A qué edad regresaste? ¿A Puerto Rico? Maravillan, le preguntamos a la B. Tú preguntaste, ¿a qué edad regresaste? Yo le pregunté... ¿Cuándo fue eso? ¿En qué año? O cuatro o algo así, una cosa así. Yo no me acuerdo, no, no me acuerdo, fue recinta. Pero fue en early 80s, en los 80s. Y ahí yo dije, coño, hermano, tú estás nítido. Digo, yo hice unas obras en high school y esa persona cuenta. Sí, sí. Eso fue un desastre, hermano. Yo hice una obra... Yo hice una obra en high school... Yo hice una obra en elemental. Yo estaba bien engendido y no me acuerdo de las líneas. Yo era el gato con botas. El gato con botas. El gato con botas. Yo hice Shakespeare, yo hice la comedia de los errores. Y fue bastantes errores. Que cuando vino la función, yo dije... Yo fui donde la maestra y dije, maestra, yo no me sé de esto. Y ella le dije, gracias por ser tan honesto. Y pusieron a la otra persona que lo estaba haciendo. Porque yo no... Yo fui bien honesto, esa fue mi primera experiencia. No aprendí las líneas. Fui bien leña, pero lo tengo que admitir. Pero la maestra fue bien cool. Esa fue mi primera experiencia. Después vino con Teatro del 60, que creo que fue la última función, en el Teatro Silvia Rezach, que espero en Dios que creo que lo van a renovar ahora. Ah, la última función ahí. Teatro del 60 se ha hecho otras cosas, pero viví en Pogo. Y no ha tenido su teatro. No tenía. No, ese teatro era una chulería. Pero seguro es la última que hicieron en el Rezach. Ajá, en el Rezach. Ellos hicieron... Los cuentos de Lecameron, eso fue ahí. Ahí ya han hecho ahí. Y ahí han hecho... Se quedan en ese teatro, ese teatro lo tienen que salvar. Yo espero... Los detingos de Juan Boi... Espero que el Teatro del 60 regrese a su casa. Hace tiempo yo no hablo con ninguno de ellos, así que... Pero mi experiencia fue bien chévere. Eso fue lo primero que yo hice. Después a los 26, que empecé haciendo comerciales. Después me uní a Teatro... No, Teatro. Hablo... A Repertorio Español en Nueva York. Y empecé a hacer cositas así en televisión. Y así fue que yo empecé. Conseguí mi tarjeta Equity, SAC. O sea que... Pero tú no estudiaste entonces en ningún momento de actuación. Bueno, si yo estudié... Llega un momento en el que yo dije, ok, I gotta train. Yo tengo que entrenar porque... Una cosa es una... Un conocimiento intelectual y otra cosa es un conocimiento emocional. Yo todo lo que hacía era emocional. ¿Qué pasa? Cuando tú tienes unos buenos instintos, pues tú lo haces y tú dices contra, que quedó bien. Pero cuando hay algo que no está bien. Y si tú estás... Yo me daba cuenta que yo cuando estaba haciendo una obra, hicieron una comedia. Y al momento tienes un público que se está riendo bien brutal y todo chévere. De momento al otro día tienes un público y nadie se está riendo. No es que tú lo estás haciendo mal y nada. Es que cuál es la perspectiva de quien está viendo ahora. Tú tienes un público que es más interactivo y tú tienes otro público que es un público que solamente es más interno. Se ríen pero es solamente una carcajada. Y entonces ahí viene el momento en que tú tienes que saber cómo tú puedes... Cómo emocionalmente tú tienes que controlarte y no meterte en tu cabeza. Sí, de que no está funcionando. Y ahí fue que yo fui al Actors... Elaine Akins Actors Conservatory. Y eso es una rama como del Actors Studio. Los maestros que estudiaron en el Actors Studio abrieron esa escuela. Y como yo estaba pelada, pues solamente podía ir allá, no podía ir al Actors Studio. Yo quería ir al Actors Studio, pero no podía. Y ese fue el entrenamiento que yo cogí, que yo tomé. Más bien Sensory y todo eso. De ahí, pues yo vi que más o menos a través de los años, todos los fiascos que he hecho y todas las metidas de patas, pues yo he desarrollado mi propio estilo de cómo hacer las cosas. Cada cual tiene ese estilo. Que alguien te diga... Mi opinión es que el que te diga, no, así es como se hacen las cosas. I think they're bullshit. Eso es mi opinión. Pero le funciona a ti y no necesariamente le funciona a otro. Exactamente. Es que sí. Y así fue como fui. Si no sería aburrido, creo. Sí, no, no. Yo he aprendido de todo el mundo. ¿Tú te consideras más... Porque terminaste, después de meterte a actuación, terminaste cineasta. ¿Tú te consideras más actor o cineasta? En este momento más cineasta. Ok. En este momento de mi vida. ¿Y ese cambio de música actor, el momento donde giró todo fue esa audición? Eso fue lo que te... No, 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 porque desde... No. Yo me di cuenta de la actuación a nivel, a lo mejor no a nivel consciente, pero a nivel inconsciente, a los seis años ya yo sabía el poder de la actuación. La actuación, tú tienes en tus manos una herramienta donde tú puedes cambiar el estado anímico de cualquier persona que está a tu alrededor. Ustedes hacen stand-up. Cuando las personas vienen, tú tienes a una persona que pueda que se sienta de una manera particular, que no se sienta bien o lo que sea, se va a ver y se va a ver un stand-up a manera que suena mierda, obviamente, y puede que se pongan malos en cojones. Pero si la pasan bien y si tú por lo menos en mano, media hora, tú hiciste, cambiaste el estado emocional de una persona para que se sintiera bien, pues eso es lo que nosotros como actores, eso es lo que vamos a hacer. Yo ahora, ¿qué? Pues soy más director, escritor, productor, actor. Yo sí me encanta la actuación y siempre lo voy a seguir haciendo, pero yo me di cuenta que a los seis años, una vez, yo vi a mi mamá que estaba bien deprimida. Yo con seis añitos y pude identificar eso. Y yo lo que hice fue que había una música. Entonces yo empecé a hacer unas pantomimas. Yo con seis añitos, yo empecé a hacer unas pantomimas, ¿cuál es lo que era? Un samurái. Yo era siendo un samurái. Y mi mamá empezó a mirarme y ella se empezó a reír, y se empezó a reír, y a reír. Y yo me di cuenta que a los seis años, como yo, técnicamente haciendo esas payasadas, cambié el estado emocional, y mi mamá que estaba bien triste, se empezó a reír, y de momento yo estaba caminando como si nada. Y yo identifique y dije, wow, this works. Es el poder que tiene. Y de ahí, pues, obviamente, siempre trato, trato de tomar esa posición de siempre estar de buen humor, ver las cosas bien. Y en la escuela, pues, sí, medio payaso, siempre jangueando, consigue la jeva, y esa cuestión. Y por eso, en este momento en mi vida, pues, mis películas, como 200 cartas, otras, y el proceso en que yo estoy en eso, que trata más bien de la condición humana, cómo ver lo bueno cuando las cosas están bien jodidas, aún así, pues, yo me enfoco en lo bueno, y cómo pasarlo bien. Pero el momento importante de cuando yo decidí que iba a ser actor fue cuando yo tenía seis años, inconscientemente. Conscientemente, ya durante la escuela superior yo sabía. Lo que pasa es que cuando tú estás en un proceso que estás creciendo en la calle desde los once años, desde los once años yo estoy trabajando, vendiendo periódicos, vivía ya en la calle, y estaba. O sea, yo vengo de una familia pobre, no, yo no vengo de una familia clase media alta ni nada, yo vengo de una familia, pues, y, pues, yo tendría que trabajar desde chamaquito, y tuve que bandearme, y, y descubrí que, primero que nada, todos actuamos todos los días, todos somos actores, todos. La cuestión es tú identificarla. El papel. Tú dices, ay, pero yo no sé actuar, yo sí, tú sí sabes. Sí, en algún papel te va a quedar bien. Tú es, tú puedes ir a, o a tu oficina, o a tu mamá, o a lo que sea, y a veces, o sea, que yo doy talleres de actuación para cine, y en mis talleres yo digo, eso todo el mundo, todos somos actores. Entonces, ay, pero yo no sé, a lo mejor, conscientemente, que tengas la técnica para estar frente a una cámara, que se te desaparece todo ese conocimiento emocional que tú tienes, se desaparece una vez, y los nervios entran, tu talento va a bajar a un 30%. Si no tienes las herramientas correctas para controlar tus nervios. Y, sin embargo, cuando tú vas a tu casa, o vas al trabajo, llegaste a decir, man, se me explotó una goma, y eso fue terrible, y haces un show, entras en personaje y todo, de que tú estás actuando, sí o no. Pero nada, sigue usted caballero. Y una vez, cambiaste obviamente, bueno, no cambiaste, sino, te metiste a actuación y terminaste siendo cineasta. ¿Qué, en qué momento fue que dijiste, ok, ahora yo quiero hacer una película? Estuve trabajando en repertorio español por un tiempo. ¿En el qué? En repertorio español, un teatro latino en la ciudad de Nueva York, que hacen clásicos, hacen muchas obras, es tremendo lugar para, se los recomiendo a todos, creo que está en la 138 y la calle 20, en el Eastside, 28. Todo artista, actor puertorriqueño, latinoamericano, hispanoamericano, que vaya para la ciudad de Nueva York, pasen por allí, dejen su foto y resumen. Son una gente muy simpática, ayudan, siempre están buscando talento nuevo, así que se los recomiendo. Llegó un momento en que yo, en esa época, por suerte, había mucho trabajo, muchas audiciones, y estaba viendo mucha audición, pero era comercial, es mucho comercial, pero también había, estaba viendo la película y era el conseje número uno, el super del edificio, el thug number four, unos personajes bastante estereotipados, y te estoy hablando de 1990 y algo por allá, early 90s. Y yo dije, mira, mano, ya esto a mí, ya yo me harté, o sea, yo me harté, que yo decidí escribir mi primera película, que no tenía la más mínima idea de cómo hacerlo, y esa es el, esa es la situación que muchas personas se encuentran. Ese fue el Shut Up and Do It. Shut Up and Do It. Ese fue tu primer guión. Ese fue mi primer, no, ya yo había escrito un par de desastres, que mi primer guión fue una cosa horrorosa, que lo escribí así, al garete, lo escribí por intuición. Tenía sus elementos, que todavía ya lo tengo, yo lo vi el otro día y por poco lo quemo, pero yo dije, no, déjame guardar esto, porque eso fue, por instinto lo escribí, y entonces, esta vez yo decidí entonces, me puse a estudiar un poquitito, me puse a leer, y no mucho, y más bien, como era una situación personal, de que estaba harto de las audiciones, de el proceso de cómo nos ven a nosotros los latinos, que todavía existen hoy en día, pues yo lo que hice fue, que escribí una película basada en mi propia experiencia, que siempre, eso lo que yo siempre recomiendo a personas que quieren escribir su primer guión, y mirar lo personal, a lo cercano, pero lo conoce. Yo vi el trailer, no he visto la película, como tal. Yo te la voy a llegar. Pedro Capó, esa fue su primera película, conmigo. Iba a ser un anunciador, pero no lo voy a hacer. Pues para el que no sepa, Shut Up and Do It, es la primera película que publicaste, como tal. Sí, la primera película que produje fue que la escribí, la dirigí, actué en ella, porque yo no iba a actuar, yo la iba a dirigir, pero el actor principal se me rajó a última hora, y yo dije, fuck it, lo voy a hacer yo. Yo rebajé 14 libras, al final le voy a hacer la película, la firmé en 12 días, la hice con 15 mil pesos, dinero mío, que en el 2007, no, se fue en el 2007, perdón, 2007, pues no había tecnología, no era como ahora. Pedro Capó se apuntó, hizo un trabajo espectacular, y yo esa película ya la terminé, y dije, bueno, si entra en un festival, bueno, qué chévere, pero entró en 8, ganó un premio, la corporación de cine la vio, y dijeron, coño, si este desgraciado hizo esto con 15 mil pesos, y de ahí surge la oportunidad de presentar 200 cartas en la corporación de cine. Ya la tenías escrita. Bueno, yo la tenía ya un poquito... Pero la escribiste para... No, 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 ya yo la tenía, lo que pasa es que después yo me di cuenta, una vez 200, Shut up and do it, sale, y yo fui a un montón de festivales, compartí, vi otras películas, entendí el proceso un poquito mejor, pero esta vez yo me puse a estudiar un poquito más, me leí como 26 libros en screenwriting, fui a seminario, fui, empecé a estudiar y a analizar, porque también yo soy de los que... Fíjate, yo, porque yo estudio, para los que no sepan, yo estudio cine, bueno, he estudiado cine, creo, porque es en Atlantic University College, que es como no estudiar cine, pero el leer libros de escribir guiones, tú lo ves como un plus o un... a veces te... Porque yo a veces, especialmente cuando acabo de terminar de leer un libro de guiones, pues se me hace más difícil sentarme a escribir, porque, si, ¿sabes? O sea, cuando uno no sabe las supuestas reglas, pues uno se siente y escribe ya, y pues va ajustándose con lo que uno cree. Pero una vez ya tú te metes en la cabeza que hay ciertas guías, ciertas formas de hacer ciertas reglas, pues como que pienso que limita a veces un poco la libertad de sentarme a escribir cualquier cosa. Bueno, es que hay dos cosas diferentes. Está que tú cojas, que tú entiendas el formato de un guión, está que tú entiendas la estructura de cómo hacer un guión y la estructura de cómo desarrollar un personaje. Te coges una historia que es introducción, conflicto, resolución, está cómo se también hacen en tres actos, hay un montón de cosas que son básicas, que debes estar bien claro. Una vez tú estés bien claro de eso, pues entonces puedes proceder a hacer eso, ir con tu instinto y desarrollar tu propio estilo. Porque yo cogí seminario de la gente que me decía a mí, no, porque si esto se hace así, 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 porque no es solamente así, yo, fuck you, no, no me interesa. Porque en el momento que yo empiezo a escuchar eso, yo lo que escucho son limitaciones. Y si tú, Oscarito, yo te digo cómo hacer unas cosas, pero tú tienes una mejor idea que hacerla que yo. Porque puede pasar. Yo siempre, por eso, cuando yo doy los talleres y cuando yo hablo con todo el mundo, mira, hermano, lo que yo te voy a decir son opiniones y las opiniones son como si fuera un supositorio de Morroy de, tú sabes dónde vas. Por eso yo tengo muchas personas que vienen diciendo, no, no, esto es así. Sí, como cuando uno está dirigiendo. A mí personalmente me gusta que el actor sugiera también. Todo depende. Porque hay actores, hay actores y hay personas, o sea, y eso es otro, y eso es otra cosa. Y, ay, diablo, no había pensado en esto. Libre albedrío al actor. Yo soy de los que dejo al actor que haga, yo les explico, yo go crazy. ¿Qué creen? Si no me gusta, pues yo te contrato. Yo no soy de que me estén dando líneas, porque tú tienes directores, entre comillas, que van a decir, no, porque esta parte es que... Sí, que son nazis, que son nazis. ¿A qué te refieres con ellos? Ay, vete pa'l carajo, vaya a leerme líneas. No me vengas a joder con eso. ¿Qué tú quieres? What's the scene about? What is it? Háblame del personaje, háblame, pero no me vengas a decir, no, lo que se supone que tú dices... Este tema a mí me encanta. ¿Cuál es la peor, la peor experiencia que tú has tenido con un director? Después tú dices la tuya, Julio. Yo he tenido suerte, porque a mí no joden mucho conmigo. Yo diría, yo hice un episodio... Puedes haber sido tú el director. Yo dirigí a mí mismo. Ah, bueno, me pongo bien bipolar y me pongo sin... Me pongo hablar conmigo mismo frente a un espejo. ¡Está cabrón! No, en... Yo hice... Blue Bloods. ¿Blue qué? Blue Bloods. En Nueva York, una serie. Hice un personaje, un guest star, lo que eran como cinco líneas. Y entonces, pues, la cuestión es que me ponen en un sitio bien oscuro, en la punta del carajo. Los actores están por allá y el director está por allá. O sea, que no hay manera de que yo sepa mi entrada. Entonces, me hacen una seña... El actor que está dando la línea me hace así como que entra. Y yo entro, hago la escena y me dice, no, tienes que entrar antes. Y yo, puñeta, dame la señal. Entonces, el director le dice, ah, está bien, te damos la seña. Y yo, good. Entonces, no hay nadie. Y yo, pues, por respeto profesional, pues, yo no. Y yo veo al actor, más o menos yo estoy viendo los ademanes y entro viendo lo que él está haciendo. Ajá. No, no, todavía estás tal. Y dije, tú sabes, yo me encojono. Y ahí ya a mí no me importa trabajar. Pero te estoy hablando que es un episodio de tres millones de pesos, que hay un cojón de crew. Tienen todo esto. Sí, sí. Yo estoy trabajando con Wahlberg, no con el hermano, no con Danny Wahlberg, con el hermano. Con esta nena, una muchacha, una actriz ahí. Y me están haciendo quedar mal frente a ellos. Y ellos me están mirando como, coño, tienes que entrar. Y yo dije, ay, carajo. Yo dije, you know what? You said you were going to give me an entrance and you did not give me my cue. Now, you have a second idea right here. Why don't you stand him over there? He's listening to the... Because I am over 50 feet away. Because you want to get a white shot, but I cannot, no puedo escuchar. Entonces, ¿cómo tú pretendes que yo entre? Pues, ponlo a él para que me dé el cue, pero que no me dé el cue. Cuando yo tengo que entrar, que me dé el cue tres líneas antes para yo poder caminar y estar a tiempo ahí. ¿Qué tú crees si hacemos eso? Y el tipo dijo, y el tipo era francés. Oh, yeah, because that's what I wanted to do. Yes, that's it. No, that's what I wanted to do. I'm like, pues, cabrón, ¿por qué no lo hiciste? Y entonces lo hicieron, papi, todo quedó más bien. Y yo, ay, cabrón. Pero, o sea, frente a todo el mundo me puso en el spot. Y yo puse la sople para atrás ahí porque en ese momento yo dije, I don't care si yo vuelvo a trabajar en esta mierda de show. Porque yo, cha, yo me siento, ya, ya, soy un don. Yo estoy bastante seguro de mí mismo para que me vengan a cuestionar de esta manera cuando yo sé que es la preparación y no soy yo. Sí. Pero yo sé que no le va a caer bien lo que yo hice. Sí, sí, sí. Pero lo hice de todas maneras. Porque yo no estaba haciendo that online. Yo lo hice profesionalmente. Yo no lo dije. Yo no le puse, ah, estás cabrón, que se me jodan. Y lo mismo pasó en el set de The Good Shepherd con Robert De Niro. Ok. No, no pasó nada malo. Tú me dices, experiencia mala, esa ha sido la única que yo he tenido. Esa en particular. Sí, he tenido actores que vienen a darme líneas, line readings. No, porque en esta línea, why you, blah, 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 empiezan a darme líneas. Y yo les digo, yo les digo, ¿y por qué tú dices esa línea así? ¿Por qué? Yo siempre les digo, ¿por qué? Yo solamente les digo, ¿por qué? Y él me dice, bueno, es que... Y al final al cabo es una cuestión completamente externa. Es que yo creo que el tono de, ya, el tono de qué carajo, qué carajo es lo que está pensando el personaje. Why is it, why, why is he saying what he saying? ¿Por qué está diciéndolo? Robert De Niro fue que uno estábamos haciendo la escena y la escena no está funcionando. Y yo estoy, y la estaba haciendo en español, y yo estoy haciendo, perdón, me tengo que quitarle ya un momento. Puñeta. Ya. Eh, la escena es en español, pero tienen a una persona que no habla español, entiende español, pero no habla español. Una cosa es que tú lo hablas, más estás pescando líneas a que tú hables, you're fluent. Y yo lo veo, y aquí yo estaba, yo tendría como... Eso fue, eso fue para la película The Good Shepherd. Ok. Y, bueno, yo tengo que robar el de Niro al lado mío. El tipo es súper cool. Bien cool. Y entonces, pues, no está funcionando la entrada porque faltan como dos líneas para que cuadre la cosa un poquito mejor. Y ellos están diciendo, esto no funciona, esto no funciona, qué hacemos, qué hacemos. Y mi corazón es... Y porque yo sé, o sea, yo sé lo que hay que arreglar. Entonces está el actor que está haciendo Fidel Castro y todo el mundo mirando. Y yo digo, excuse me. Y todo el mundo hace... Me mira. Y el DP es el DP de Aviator, o sea, an award win de este mundo. Y luego el dinero le hace, yes. Me hace, yes, Bruno. Porque se aprenden los nombres de todo el mundo. You know what, right now, yo le dije, lo que está pasando es que ustedes están diciendo esto y esto, pero si le añadimos estas dos líneas, va a dar tiempo para que el personaje entre y ponga la caja. Era una cuestión de bloqueo que no funcionaba. Y entonces ellos hablaron así. Y el tipo mira, Robert Niro mira al tipo, y le dice, ¿esto funciona? Y el tipo le dice, sí, sí, eso funciona, sí, sí. Este mundo así, como que... Entonces el mundo empieza, este mundo se encojona porque tú hablaste. De ese momento te enfala y... Todo el mundo hablando, este mundo, ¿qué quiere el bicho este? Digo, soluciono la escena y el... Todo el mundo, ah, claro, ah, not in their heads, yes, ah, qué cool. Anyway, al final, él vino donde mí a hablarme. Robert Niro y se sentó al lado mí y empezamos a hablar un rato. Un tipo cool. 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 Y el tipo que no tenía que hacer eso. El tipo vino a hablar conmigo. De momento el AD se lo lleva para el carajo. Él para, da la vuelta. El camina como de aquí está la puerta, que son como 15 pies. Bruno, Bruno, I gotta go, I gotta shoot my next scene. Y yo, mi escenario. Pleasure to work with you. Tú eres Robert Niro, ¿por qué tú viras? Sigue, 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 pechéame como Paris Milton haría. An American icon. El tipo más humilde, sencillo, cool. Y esa experiencia fue bien especial. Lo mismo con Robert Robinson, el que dirigió Whitnall and I. No sé quién. Ese, él dirigió The Rome Diary. Ok, vamos a hablar de eso. Un tipo, un tipo bien cool. Pero metan manos, yo estoy aquí en un monólogo pegado. No, tranquilo. Tú, Oyola, tu peor experiencia. Para los que no sepan, Oyola, además de ser comediante, actor también. ¿Tú eres más actor que comediante o más? Sí, yo sí más actor que comediante. Por lo menos actor me da más dinero. Pues, tu peor experiencia como director. ¿Como director? Digo, no como director, con un director, perdón. Este, la peor experiencia creo que es las que termino no haciendo, que han sido varias. ¿Qué pasó? No, no, como del proceso, para esas diferentes cosas. Hay boyes que se caen, o hay cosas, qué sé yo. Pasan mil cosas. Pero así que en el set, en el set, realmente, honestamente no he tenido tanta dificultad. Realmente no, no. ¿Sabes qué? Yo hice un comercial de la Comisión Estatal de Elecciones. Ok. Y fue algo con Marco Surinaga. Ok. Él dirigió La Gran Fiesta. Sí, 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 sí. ¿Me quieres ayudar? ¿Qué más? Es García, La Muerte de García Lorca. ¿Cacayo? No, no, Chacho, no. No, es el garete. Es el hijo de La Muerte de García Lorca también. Ok. By the way, antes de que, un disclosure, el hispanita mío. Ya, ya. Así que, si lo vayas a decir, por favor, este. Habla mierda de los vientos de la humanidad. No, 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 no. Es que era una, o sea, no, no, todo lo contrario, o sea, que, que fue, actually, mi primera experiencia de un comercial, punto. Y yo era la figura principal, era bien corto. Él estaba dirigiendo y tuve que hacer más, más tomas de las que yo pensaba que iba a tener que ser. Pero no fue nada, o sea, no fue una mala experiencia. Ese es como que el, el, el hardest time que yo tenido on set pero la peor experiencia vuelvo y recalco es la que el proyecto que termino no haciendo cae claro claro no pero eso está bien mano cuando cuando tienes una persona que es pues perfeccionista y todo yo nunca he trabajado con Marco así que no puedo hablar pero siempre he hablado con él y le tengo mucho respeto y bien buena gente pero cuando tienes un actor que un director que te pide varias tomas o lo que sea usualmente so you know un 99% es una cuestión técnica no es muchas veces puede que no seas tú no 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 si el casting si el casting está bien ahora yo lo sé pero esto fue hace 6 años sabes como que si era estaba empezando si sabes es como yo o sea que la estabas cagando yo getting used to yo getting used to ser la figura principal en este anuncio de 15 segundos claro en algo entiendes como el el pressure como esa experiencia fíjate eso puede ser también un factor tú pensar esto va a ser 15 segundos y yo llevo aquí todo el día haciendo la misma fucking toma eso es algo que la gente tiene que entender hermano esto no es también la no es fácil esto no es fácil es un bad trip la gente va a decir que no soy un actor eso estoy seguro sí mano porque yo soy chistoso se suda se suda se chistoso pues yo puedo ser actor y yo pues vamos ahora a lo que lo que mencionaste de Rome Diaries que ¿cuál fue tu experiencia en The Rome Diaries? ah fue bien cool fue bien cool fue que que tú eras un personaje secundario eso es lo que se llaman Day Players Day Players es que lo que tú tienes son un par de under five Day Players es que tú vas a trabajar un día tu personaje tiene como cuatro líneas y te vas para el carajo ok ya pero fue con Johnny Depp sí sí la escena fue con él la escena fue con él y él es súper fucking cool mano súper buena gente y él me saludó entonces pero la cuestión era que era un tiro de lejos en la playa y éramos él y yo nada más y tú estás ahí y estoy ahí como aquí como aquí porque me dijeron me dijeron no le hables déjalo quieto no le hables es un carajo y yo ok whatever mierda yo estaba allí y yo estoy así sentado y yo digo bueno y él me mira y dice yes y yo digo ¿cómo te gusta Puerto Rico? oh man Puerto Rico es increíble me encanta yo digo ¿qué es eso? y empezamos a hablar mierda a él le encanta hablar mierda después que todo el bufé con él y eso si te pones a hablar de la actuación de que Tarkovsky la mierda de ese ay te jodiste o si eres o si eres su ex esposa yo eres tú eres mi actor favorito esas mierdas a él no le entonces te va a dar corijitas no entendí el comentario pero está bien no entendiste está bien no le voy a pichar pero fue bien cool fue bien cool trabajar con él ¿cuál es más cool Robert De Niro o Johnny Depp? los dos son bien cool ok los dos son bien cool yo ninguno vi algo bien peculiar cuando visité tu página de IMDB y es que había un entry de Red Dead Redemption ¿tú hiciste voice acting ahí? sí mano eso fue un bufeo bien brutal ¿en serio? eso fue un tripeo mucha gente me un huevo un huevo un huevo pero una gente que rockstar un huevo clásico esa gente yo también salí de Max Payne ok y el número 3 y el crédito mano yo hice un personaje y todo pero no sé qué pasó yo llame y le dije mira mano está mi crédito porque hubo una época cuando yo era chamaca me encantaban los videos y me llamaron y me dijeron mira tienes que hacer tú puedes hacer capture motion y yo claro entonces te ponen una mierda como con 80 bolitas por todos lados entonces tienes que ir te ponen un bien así ¿ah te hiciste un personaje físico? físico o sea no fue la voice acting nada más pero también hiciste el voice acting tú tienes un helmet con una caseta una camarita que te graba entonces te ponen unas mierdas en la cara entonces te graban todos tus gestos tú haces todo entonces es como una cancha baloncesto como con como con 200 cámaras infrarrojas entonces te graban tus movimientos y lo que tú ves en el juego es mi cuerpo entonces encima ponen el personaje me dio una pena porque hice algo medio estereotipo y me da pena pero yo dije fuck it para carajo yo emite un personaje de una película de Clint Eastwood este la de ¿sabes que la silla de Spaghetti Westerns? ajá pues un personaje mexicano he would talk like this all the time so in the rock star this is me talking I'm always si señor gringo what is it that you want? pero yo pienso que el estereotipo no es malo yo pienso que depende de como lo uses exactamente como cuando como cuando y donde por ejemplo en Guapa tú ves usualmente los mismos siempre estereotipos de comedia de el que le pegaron los cuernos pero que tú los ves actuar esto y tú ves que ellos en verdad piensan así o sea que que en verdad piensan ah que gracioso le pegaron los cuernos y como que es una es una cuestión cultural ajá algo real y normal cuál es el y es entretenido bueno ahora me meten Guapa tú ves el grupo de actores que está ahí son super they're really funny y son bien buenos yo yo los conozco no todos bien pero somos conocidos y yo los veo y está fuerte todos los días allí guiones nuevos ensayos o sea está fuerte creo que el Danilo está Yami Caratini está también Rosa está y esa gente esa gente se baja la gente se baja se baja sí sí no le he expuesto a eso eso lo sé se están allí todos los días they're funny they're funny ahora vamos a al main event tu main event 200 cartas número uno Lin-Manuel Miranda para sacarlo del medio ¿cómo fue trabajar con ese cabrón? el tipo es super a fuego un tipo brillante el cabrón ganó aquí el Pulser Prize el tipo bueno cuando él estaba haciendo 200 cartas él estaba terminando de escribir Hamilton ok y yo me acuerdo que yo me sentaba con él a veces y él empezó a decir pues aquí porque él es bien energético él te habla así todo el tiempo y él explicándome yo dije wow bien pasional sí no no el tipo el tipo ¿viste Hamilton? y tú viste cuando trabajaste con él ¿viste indicios de que este tipo va a ser una pena? sí no siempre siempre yo escribí 200 cartas para él cuando yo lo vi a él en las altas y todo eso y dije y entonces por eso cuando yo le ofrecí mi guión dije mira te escribí un guión para ti y el tipo oh yes el tipo debe estar loco y yo en serio se lo envié el manager y le gustó después dio la oportunidad de poder hacer la película y él y yo no somos ultra panas porque no lo somos somos buenos conocidos era una persona sumamente profesional ultra preparada fue bendito y le dio dengue cuando hizo 200 cartas terminó en el hospital bendito pero él se levantó y siguió trabajando el tipo se votó fue espectacular el trabajo de él y ahora eso eso que está pasando en su vida ahora en este momento que va a ser Mary Poppins también y Hamilton eso es solamente un reflejo del trabajo fuerte y espectacular y que el tipo el tipo es brillante el tipo es brillante y yo me siento bien honrado me siento bien honrado de haber trabajado el primero hecho de que él diga el puertorriqueño y no es ni puertorriqueño de isla bueno sí pero él venía de Chamaquito él venía para acá en toda en toda actual pero no hay otro puertorriqueño más importante que él ahora mismo en el mundo él es uno de los más influential tiene ahora mismo la pieza de teatro contemporánea más importante del mundo exactamente de aquí a 100 200 años vamos a estar hablando de Hamilton Shakespeare Hamilton eso está brutal esto es loco por ir a verla y su Pulitzer el que también está a la escala el tipo el tipo el tipo el tipo las neuronas funcionan a otro nivel se me olvidó preguntarte shut up and do it tu primera película y ahora estás bien y loco sí 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 es que se me pasó preguntarte pero ya que vamos ahora a 200 cartas pues me recordé la lección más grande que tú aprendiste porque cada vez yo personalmente yo no he hecho mucho en cuanto a cine pero cada vez que hago un video un corto cualquier estupidez yo aprendo algo bastante y aprendo mucho más que en cualquier clase que me metan en una universidad ¿cuál fue tu lección más grande de hacer shut up and do it? una es follow your dreams ok la ignorancia es sabia en ese momento lo que yo sé ahora en ese momento yo lo supiera no sé si me hubiera tirado la maroma ok sí 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 pero yo lo que hice fue correcto fue uno pues son varias cosas no es que solamente aprendí una cosa es que cualquier cosa que vayan a hacer ustedes si ustedes van a hacer una película o algo y a cualquier persona que escuche esto si alguien la escucha si no termina con una gaveta verdad allí con unas medias sucias encima no todo va a salir todo va a salir es que rodéense siempre de personas que saben más que más que tú más que tú más que ustedes hagan siempre eso porque muchas personas lo que yo veo es que siempre mira a tu alrededor y te dice ¿quiénes son las cuatro personas con que yo jangueo? eso es lo que yo siempre digo en mis talleres ay porque yo quiero ser actor yo quiero escribir cine yo quiero dirigir yo quiero bla 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 con la boca es un mame mira quién está a tu alrededor y si tu mejor amigo de high school porque yo tengo mis amigos de high school los tengo todavía pero si son más futeros que les gusta beber joder y todo eso y tu otro pana este es un sloucher whatever no estoy diciendo que todos son así por favor pero tú tienes que ver que si tus valores y tus metas donde están y las personas a tu alrededor van a ser parte si te van a ayudar a hacer donde tú quieres llegar porque si te rodeas de personas que no saben tras carajo y entonces todo el mundo también aunque sean personas positivas y te digan ok hermano vamos a meter hermano ¿qué tengo que hacer? pues estás jodido porque si no mismo no sabes qué hacer ¿cómo tú le vas a decir a otra persona lo que tienes que hacer? tú puedes tener una idea intelectual intelectualmente hay muchas personas que saben que son cineastas consagrados nunca han hecho una puta película pero dicen ah no porque en el cine esto y lo otro y yo ¿tú has hecho una película? no yo no me atrevo a hacer una película tú puedes claro que sí tú puedes no me atrevo pero estás siendo honesto por lo menos pero si te buscas un productor una persona que sabe y tú tienes una Mario la cuestión es tener una buena idea y que haya pasión después que yo vea eso yo me doy mano si yo veo eh mano que esta idea que tú crees a lo mejor que si compromiso compromiso no una persona me quería contratar y me estaba pagando muy bien pero estaban tan al garete y no está y era bueno vamos a ver vamos a ver no esto se hace sí o no en between no pero para ser bien claro una rodeate siempre de personas que sepan más que tú ya sea en stand up comedy ya sea hacer cine ya sea lo que sea cualquier cosa que tú vayas a hacer en una cafetería o restaurante porque si lo vas a hacer al garete eso you're done for failure una dos no lo puedes pensar mucho y como tú no lo puedes pensar mucho preparación o sea rodeate de personas que sepan mucho y tu preparación que es tu preparación dentro de tu conocimiento que tengas pues que se guión esté lo mejor planchado posible que ya eso es otra cosa no quiero entrar en eso pero quiénes o sea cuáles son tus shotlets que es lo siempre pregúntate por qué vas a hacer lo que vas a hacer why por qué estoy haciendo por qué quiero hacer esta película la gran mayoría de las personas no saben por qué ah porque quiere hacer ah porque estaría cool y pues estás jodido si esa es tu motivación porque es cool pues don't do it no no porque en el momento que tengas un problema te vas a rajar cuántas personas yo conozco por ahí que me dicen bueno tengo esta idea brutal y yo me dicen ¿de qué trata? pues lo que tenemos es un arroz con culo lo que tenemos es una lo que tienes es una escena mollo una escena en la cabeza y te cuentan una escena pero no hay una historia no hay ¿verdad que eso estaría cool? yo bueno esa escena está cool pero ¿de qué trata la historia? bueno pues entonces pues y todo después yo pues no es una historia en ese aspecto pero para para no estar siguiendo hablando bien es rodéate de personas que sepan más que tú y prepárate lo mejor posible dentro de tus limitaciones y no pienses en lo que no tienes piensa en lo que tienes and go for it yo tenía una cámara un lente un tribo de madera del 70 y pico roto con tape de madera te lo juro pero mano me rodeé de unas personas tan cool que sabían con cojones y esas personas mano que que lo interesante es que el director de fotografía era un tipo ella tenía mucha experiencia pero nos quedamos bien cool y ese tipo yo le dije con mi próxima película que yo tenga un buen presupuesto te voy a llamar y dice efectivamente el director de fotografía de 200 cartas es mi buen amigo Raúl Germain que está en Los Ángeles en este momento descendencia hispana chicana y él cuando yo lo llamé le dije ok tengo una historia un poquitito más mejor escrita y tengo un mejor presupuesto metemos mano y él vamos para allá y así efectivamente así fue y la misma pregunta para 200 cartas ¿cuál fue la lección más grande que aprendiste de esa? en 200 cartas es eh ¿o qué te llevaste de esa experiencia? es básicamente exactamente lo mismo que Share Up and Do It pero en 200 cartas fue bien particular fue bien particular porque me pasaron muchas cosas negativas fuera de si tú me habías contado de la lluvia bueno aparte de la lluvia dos huracanes dengue que le dio a Luis Manuel hubo una huelga paralizaron el proyecto por no sé qué carajo por culpa de whatever esos son otros 20 pesos eh las personas cuando tú entres tienes que buscar es básicamente la persona correcta que te ayude a a echar hacia adelante el proyecto que vayas a hacer tiene que ser una persona que es un que es un norte y lo que tiene es un machete en la mano que no importa lo que pasa va a meter mano por ahí para adelante pero ¿qué pude sacar? solamente puedo decirle cómo hacer cine en Puerto Rico pues yo yo sé cómo yo sé cómo hacerlo yo sé cómo hacerlo en Nueva York pero en Puerto Rico es completamente otra cosa ahora ya estoy planeando mi próxima película y pero ya yo sé cómo se bate el cobre como dicen aquí cómo se bate el cobre en Puerto Rico y las personas con que quiero trabajar y yo lo que quiero es gente positiva al lado mío que nada de quejas ni nada de porque nada es perfecto tú puedes tener un presupuesto de 10 mil pesos o puedes tener un presupuesto de un millón de pesos los problemas son idénticos pasa que con dinero pues los problemas son un poco más manejables pero es la misma mierda Cheropen ¿dónde tú la grabaste aquí o allá? no yo la grabé en Nueva York ¿cuál es la diferencia entre grabar allá y acá? la mayor la mayor es que pues allá hay más crew ok Nueva York estamos hablando de Manhattan solamente son 9 millones de personas hay una industria Puerto Rico pues por más que digan no hay una industria de cine no hay punto vienen películas aquí a filmar y eso pero que que el cine puertorriqueño se vea afectado porque nos quieren ver como las producciones que vienen de afuera eso es humanamente imposible si hay el presupuesto nítido pero no nos pueden juzgar con la misma verita ¿y qué pasa? muchas veces la juzgan sí mano no se puede es una justa pero allá pues como hay tanto crew pues es más fácil yo con 200 mil pesos hago una película ya feliz de la vida acá pues está la unión están los crew raids están ¿sabes? hay gente que va a meter mano porque la hay pero hay unas limitaciones de que a nosotros ser un territorio pues esa mentalidad de están los guerrilleros aquí porque los hay pero están los que son que trabajan en los dos que trabajan en películas que vienen de afuera películas de aquí pero para mí no son guerrilleros porque dicen bueno sí yo me he tomado pero me tienen que pagar tanto eso no es un guerrillero o sea yo puedo tomar yo puedo tomar unos pay cuts bien brutales y eso para contar una historia pero ahí viene la pasión por eso yo soy bien passionate con mi historia si tengo el dinero para pagar definitivamente que yo voy a pagar muy bien a mi crew ¿por qué? porque se lo merecen y la gente aquí es muy buena tú eres un grupo de personas aquí que son tremendo tremendas o sea tremendos profesionales y son y hay una realidad que todo el mundo tiene que pagar renta tiene que pagar sus cosas lo que yo te digo es que si no puedes hacer algo no digas que sí porque si yo te digo te voy a pagar tanto sí that's you shook on it o sea no me vengas a mi tamina lo que pase que cambié porque no va a haber una huelga porque y yo mira mano pero tú me dijiste que sí lo mismo con un actor un actor me viene con esa mierda y lo mando para el carajo lo mismo que esta vez próxima película que voy a hacer yo voy a contratar a las personas correctas que no que no vaya a ningún dilema y si oyen esta mierda pues me voy a matar en un libro no 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 entonces lo voy a escuchar lo voy a escuchar yo nos llegó coño yo estamos haciendo lo que lo escuche la gente y dos más esperemos que lo escuche más otras personas no yo lo voy a yo lo voy a poner en mi página de de facebook no pero eso fue lo que aprendí como hacer cine en puerto rico es un poquito diferente y que es lo peor del cine aquí esto es para los dos que es lo peor es más tú primero yo la que tú estás subiendo como tal que es lo peor de aquí pero en que sentido de hacer cine aquí que es lo peor la pregunta esta bien jodida esta un poco ambigua pero para mi es la puta lluvia eso es todo la fucking lluvia los coquis no los coquis son cool esos en post se pueden sacar pero es la lluvia la impredecible la impredecible cuando tú estás nada empiezas a llover a mí me llovieron como 15 días de producción a mí se me no no yo filmé como en 22 días 22 días diablo 15 llovieron algo así más o menos siempre llovió hubo momentos que llovía que yo decía bueno que yo mi storyboard yo lo cogí y lo tiré al zafagón lo tiré al zafagón porque ya empezó a llover y ya se jodió el día tengo que reestructurarlo todo si meterle la lluvia al guion si no por eso yo puse una línea bien pendeja en el guion yo puse una a Jaime Camil oye aquí en Puerto Rico siempre llueve escampa llueve escampa yo dije si porque si me jodo en continuidad por lo menos que sepan y tú o yo la que que es lo peor o que es lo más cuesta arriba que es lo que más te jode pues la de las peores experiencias que yo he tenido que resultan a veces hasta incómodas no ha pasado siempre pero muchas veces verdad yo al igual que que Bruno he hecho mucho o sea yo estudié en la OPR reactuación estudié antropología como minor y he cogido y he cogido un par de clases por ahí por el lado pero si me leí mucho y he aprendido sobre cada posición que hace como casi cada posición en el cine tiene su job description y me he encontrado con muchas producciones que no necesariamente la gente conoce su job description entonces ahí empiezan a pasar a él un revolú que pues hay siete directores y ocho DP y hay cuatro coaches de actuación ah sí pero ahí eso es bien peligroso eso sí para mí eso ha sido la peor experiencia y me ha pasado en muchas escalas he pasado con buen budget y ha pasado verdad a mí me gusta mucho la autogestión y cada vez que me llaman como dice Bruno si tu idea es buena y si veo que hay compromiso yo voy para allá pero eso eso por decir el decir este de mucho como es mucho capitán y poco marinero o donde manda mucho cacique sí no esa mierda esa pendeja a mí esa ha sido las peores pero sí hay un montón de gente bien profesional que saben que saben como que su trabajo aquí hay un montón de gente súper súper talentosa aparte del cruz también los actores aquí hay gente muy muy buena yo lo que quisiera es que una plataforma un poquito más 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 sólida para proveer trabajo a todo el mundo yo pienso que guiones hay que hay que hacer hay que trabajar hay que hacer una esa es la base para mí para mí si tú me vas a decir cuál es cuál debe ser la prioridad número uno de puerto rico si quieres seguir fomentando el cine tienen que fomentar la escritura porque ahí comienza todo sí en Atlantic lo más que hay gente que sabe te puede hacer una fotografía bonita te sabe bregar con lo técnico pero lo creativo en cuanto al guión pues la diferencia es que cuando tú tienes lo que se llama hands on en el set por ejemplo personas que están empezando ponle que tú vayas a hacer cámara ponle que tú vayas a hacer el boom puede que tú vayas a correr lo que sea pues eso es es tangible es tangible y físicamente tú estás tomando una acción y te satisface instantáneamente cuando tú estás escribiendo un guión estamos hablando de meses una puta idea dices esto no funciona bueno doscientas cartas yo escribí y yo la llevé a mi script doctor en Los Ángeles con los Cortés Brothers Bernadette Rivero fantástica la recomiendo y ella me dijo las últimas 35 páginas thrown in the garbage y yo fuck y ella tenía razón tenía razón Marcos Urinaga leyó mi guión y me dijo las últimas 35 páginas ¿y ese es el desenlace? y yo dije y ese y yo ok ¿por qué no te hablaste en escribirlo? mira yo escribí desde que te llegó la idea me llegó la idea hasta que grabaste la película ¿cuánto tiempo pasó? yo estaba en Milwaukee cuando me llegó la idea en Milwaukee estaba en menos 14 y yo me dio la idea ahora hago yo aquí y me entró una nostalgia de Puerto Rico y de ahí pues como que empecé a escribir una bobería llegué aquí y como que la idea empezó a cuajar poco a poco y mano me senté y escribí la escribí en como 10 días todo esto fue ¿qué año? ¿cuánto tiempo eso fue en el 2010 ok en el 2010 la escribí boom o sea la trabaste rápido sí la trabaste bien rápido pero salió en 2011 en 2011 pero después me llamó la llevé al script el 35 páginas me quedé esto aquí en las últimas 10 las últimas 10 me tomó como 4 meses escribirla porque es que hay que escribir con lo que uno tiene o sea tú no puedes soñar que el pajarito es preñado cuando tienes personas que te ponen a escribir llegó la lancha un Deus Ex Machina ajá sí tiene un presupuesto de 3 mil pesos y de momento ah porque hasta de más de 300 mil dólares pero de momento te pones a escribir unas cosas que que diariamente te va a costar fácilmente 30 mil dólares y hay que estar ahí una semana sí estás soñando con pajaritos preñados entonces la persona obvio para eso tú necesitas un buen productor y yo no pendejo se supone que tú escribas con lo que tengas o sea no te pongas a soñar con pajaritos preñados con la realidad pues entonces pues yo escribí el final para hacerlo en toro verde Adventure Park y yo dije fuck it lo escribí pa y yo terminé si no han visto 200 cartas esta pératea por todas partes que carajo que le tiene miedo a las alturas no no en Cine Isla nos da la pauta ah coño sí en Cine Isla en Cine Isla donde más se consigue si no ahora el mito online es en Cine Isla conseguimos para que sepa donde conseguirla la viola no la ha visto pero sabe donde conseguirla sí sí pero si no la si no quieren gastarse 10 pesos pues ya tú sabes 200 cartas free on pero ah no 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 ahora el mito está en Cine Latino está en Cine Latino en este momento si el podcast sale en los próximos dos años pues entonces sale sale en julio digo no sé si este este puede salir como me gusta pero eh que es lo próximo antes de la última pregunta ya estamos terminando que es lo próximo para Bruno Irizarry pues mira ahora mismo me acabo de asociar con un grupo de inversionistas y va a salir ya según tengo entendido ya en los próximos meses voy a empezar a filmar mi próxima película y el guión está hecho ya el guión está terminado está en inglés y en español va a ser una película bien complicada ¿o es Spanglish? eh no estoy seguro creo que la voy a hacer en inglés y en español como The Vessel algo así porque si la hago en español para a algunos países no 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 porque es que doblada eso va a ser bien weird y va a ser va a ser más complicada pero en Puerto Rico yo la quiero presentar en español no la quiero presentar en inglés va a ser para mí un slap on the face y si es como va a ser una comedia dentro del estilo de doscientas cartas eh puedes darle una premisa una una sinopsis yo te podría decir bueno es que diablo no se puede hablar de esto ah pues no tranquilo tranquilo pero te puedo decir que que esta vez trata de trata de fantasía eh aventura y romantic comedy ok es como que back to the future meets doscientas cartas como como es que le dicen magic reality no magic realism no 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 es fantasía ok ok magic realism es otra cosa ya 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 es para ser fantasía te puedo decir que se va a llamar veintitrés horas ok veintitrés horas y es a propósito del juego con los números y eso y el tiempo o sea es a propósito el que sea como que siempre me dijeron esa pregunta fíjate me dijeron pero se llamó doscientas y darte el veintitrés que a la gente le gusta a mí me gusta rápido unirlas en los proyectos de la gente que tiene que ver es mi universo todo el mundo me dice todo el mundo me dice eso ah es una es una este como se llama es una spin off o que se yo ajá mira les puedo decir les puedo decir es una historia es la historia de este muchacho latino boricua que se encuentra en un objeto taíno ok y por una situación increíble pasa por un portal y entra a una realidad alterna de puerto rico ok y en esa realidad solamente tiene veintitrés horas para poder regresar a su realidad pues es la historia de este chamaco que va a ir de una realidad a otra realidad de puerto diferentes realidades de puerto rico hasta llegar a la suya una vez va a ser un puerto rico futurista otra va a ser un puerto rico super avanzador bien ecológicamente otra va a ser un puerto rico bien a los mad max apocalíptico otra va a ser tan avanzado que el cielo es ámbar el agua va a ser turquesa los árboles azules cosas así pero para bien como que pero es es una metáfora de lo que está pasando en este momento en nuestro país ok pero como no como esta persona se va a enfocar en las cosas buenas y positivas para poder él sobrepasar todos estos percances que él va a pasar para poder llegar a su casa brutal pero después le daré más detalles así que si el pod sale entre los próximos 18 meses pues estamos safe si sale entre los próximos 6 meses todavía estamos safe si sale entre los próximos 3 meses pues estamos ahí ya justo mira este has visto me voy a llevar la cosa para otro has visto Rick and Morty has visto una serie de Adult Swim de muñequitos pero que es una serie si coño no la he visto yo soy fan de toda esa pendeja por eso porque es como una oda a Back to the Future y se va en este viaje multidimensional mano es una buena serie empieza a medir Rick and Morty es una serie que empieza como medias psicodélicas pero realmente te vas a dar cuenta le da un giro serio y hay crecimiento de personajes tienen un arco la historia del personaje de repente se salgan para otro lado y está bien cool y tienen esas cosas multiverse que casi lo mío es Parallon lo de Universo Paralelo pero que juega o sea él juega Time and Space como que bueno lo voy a chequear que suena bien interesante lo de 23 horas porque nadie yo creo que ha hecho digo que aquí no hay aquí no lo han hecho aquí no lo han hecho pero suena elaborado es bien complicado porque tiene mucho efecto especial tiene mucho green screen tiene matte paintings tiene tiene un montón de cositas que hay que hacer pero a mí me gusta enfocarme en cosas que no se hayan hecho 200 cartas no se había hecho originalidad ya no se había hecho esa historia no la habían hecho en Puerto Rico o sea que yo pienso eso es algo que yo hablo mucho con Titito otro de los comediantes que es pana de nosotros eh que la aquí nadie hace una comedia romántica o pocos la hacen cuando eso es lo más en cuanto a Borges lo más y funciona en Puerto Rico en Puerto Rico funciona mucho eso yo tengo una o sea yo acabo de llegar a Puerto Rico hace como tres años más o menos yo me da cuenta que el mercado que predomina en Puerto Rico es la comedia desde teatro hasta cine puertorriqueño tú puedes traer drama pero eso va a ser fine arts tú puedes traer películas de acción que son las favoritas a mí me encantan también eh que es lo que más que le gusta a la gente es que la gente se quiere entretener y yo entiendo perfectamente estamos en una situación bien jodida y que si yo voy a fucking cine yo no quiero ver un cabrón recordarme yo no quiero deprimir pues basado y además que la gente llora en su casa la gente va a salir sabes que a mí me gusta eso es lo que más que a mí me gusta del cine poder fucking llorar viendo una una yo pienso que yo veo una película en cine que estén hechas para cine que estén hechas como que para que yo la vea en una pantalla grande no veo muchas muchos yo personalmente realmente no veo muchos dramas en cine todo depende a mí me encantan a mí me encantan todos los dramas pero a mí me encanta la ciencia ficción pero tú puedes crear tú puedes crear cualquier tipo o sea yo siempre yo me estoy definiendo también como cineasta también pero me estoy dando cuenta que yo tengo un giro siempre hacia la metafísica hacia la sobrenatural hacia hacia lo fantástico tú puedes poner el primer 200 cartas tenía un toque o sea que el tipo tenía un ADD y ese personaje los dos son basados en mí o sea yo tenía un ADD de chamaco todavía lo tengo pero básicamente ese toque de fantasía yo puedo coger un drama y yo no solamente voy a ver el drama ahí tú puedes añadir el elemento de fantasía o de lo que tú quieras hacer para llevar la historia a otro nivel pero esta va a ser mi segunda película yo espero que a ver a ver si los contrato a ustedes ¿verdad? de extra número uno el shock número mentira el shock número cuatro ¿sabes qué? me identifiqué mucho ¿verdad? aquí me gustaría que que pudiéramos darnos un café o una beer otro día porque recientemente fui a Nueva York y noté eso mano el estereotipo que yo como persona como persona de piel oscura ¿sabes qué? ese es el sello que a mí me ponen y ahora también con esto como esto hace poco de cómo la gente piensa que me están typecasting yo me estás poniendo actuar a mí sí pero así mismo tú te ves una persona te ves un buen asset ¿sabes qué dirección es para Prison Break? Prison Break yo con esta cara pero eso pero igual te voy a contar esa terapia bien graciosa ahí es donde yo veo que es como que mano de verdad no sé si es racismo porque ¿qué es lo que hay que hacer para eso? ¿qué tú harías para eso? para crear tus propios proyectos mano yo dije para el carajo de hecho de eso se trata tu primera película la chora yo en Nueva York decía fuck it yo no voy a estar sentado aquí esperando que estos cabrones vayan a ser supuestamente y la gente quejándose no mira let's make our own fucking movies si Tyler Perry lo está haciendo tú tienes la comunidad african american que tienen unos productos brutales tienen series de televisión y por qué carajo nosotros no lo podemos hacer lo que pasa es que estamos yendo poco a poco pero hay que hacerlo o sea ah tenemos 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 no who the fuck is gonna do it tú y yo nos conocimos trabajando con esta persona que con el Ramírez que es alguien que hace los que siempre ha hecho lo suyo y a mí me gusta él por eso porque siempre ha tenido la voluntad de hacer lo suyo a gente que le gusta su trabajo a gente que no pero no es fácil hay un respeto nada más por porque tú te atrevas a hacer algo porque como tú dices que hay mucha gente que que hablan 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 pero no hace la cuestión es evolucionar tienes que evolucionar o sea ustedes estaban haciendo este podcast conmigo Cancel Miranda ¿verdad? y bajaron ya el nivel porque no van a hablar conmigo entonces jajaja lo siento ves tres beers y ya estoy aquí y me pongo jajaja pero que no yo lo que le digo a la gente es que cuando van a mis talleres cuando hablan así personalmente hay gente joven que viene a hablar conmigo y me dicen coño ¿qué es lo primero que tú recomiendas? siempre viene ese tipo de preguntas porque donde tú estás yo estaba yo estaba y yo tuve que aprender a pescosa limpia yo siempre le digo es si te ves una persona que tiene lo que tú quieres o que te gustaría conseguir eso ve a donde esa persona y pregúntale ¿cómo lo hizo? no te pongas a decir yo lo voy a hacer a mi manera porque vas a perder un cojón de tiempo o sea I want to do it my way well good luck pues sabrás que con esa pregunta la que quería cerrar que es lo primero que tú recomiendas a alguien que quiera ser cineasta lo primero que yo les digo no solamente cineasta o cualquier cosa que quieran hacer lo primero que yo les digo es tienen que ser bien específicos specific específico qué es lo que tú quieres si tú no estás claro o clara no estás claro en lo que tú quieras hacer vas a estar vas a estar como un botecito en medio del océano y las olas lo van a estar moviendo de lado a lado y eso that's your life pero te va a quedar ahí y vas a estar ahí y puede que van a ver cuando tú ves que el botecito sube y baja de momento consigues cosas bien chéveres no te pasa que hay cosas que que todo te está saliendo bien en tu vida y de momento pa caíste y todo te quedaste pelado y estaba en un flow bien chévere pero qué pasa no tienes las herramientas y te estás dejando llevar por las cosas a tu alrededor mientras cuando tú tomas una decisión bien clara se convierte en ese motorcito que tú prendes el motor y las olas están ahí tú vas y vas cortando todas esas olas porque tú quieres llegar a este lugar cada vez que tú tienes ese bump es una experiencia porque muchas personas piensan que tener una experiencia y que las cosas que tú quieres hacer no te salen inmediatamente ve esto no funciona y la trataste una vez qué tal si la tratas dos tres hasta veinte ¿sabes cuántas veces a mí me han dicho que no? y les digo a todo el mundo que se acostumbren a la palabra no que es la palabra favorita de todo el mundo cuando tú vienes a hacer algo y esto a mí a mí doscientas cartas me dijeron que no originalmente Liz Manuel me dijo que no la primera vez pero no porque no quería es que no podía y yo entendí perfectamente en shut up and do it me dijeron mira hermanos que a nosotros nos gusta hacer cosas profesionales y los cabrones nunca habían hecho una película un grupo de personas y me dijeron que no me dijeron veinticinco veinticinco eh directores de fotografía me dijeron que no en shut up and do it el número veintiséis me dijo que sí y fue Raúl Germain y de ahí terminó dirigiendo una película conmigo con un presupuesto más alto que pasó a ser parte de HBO de ese trabajo le dieron una serie de televisión en Los Ángeles todo es un domino effect siempre que vayas a tomar una decisión nunca digas no inmediatamente di lo voy a pensar siempre en términos de tus metas personales siempre sé claro clara qué es lo que tú quieres y el resto va a venir por añadidura muchas gracias jóvenes wow yo no voy a decir nada después de eso estuvo genial gracias te voy a decirlo ahorita preguntarte para repetirlo para escribirlo vale bruno iris arriz damán y caballero actor cineasta y tremenda persona super cool gracias a bruno gracias a Viola por sentarse conmigo a hablar a esta hora si no han visto 200 cartas pueden buscarla en cineisla.com a Viola lo pueden ver en la película Dos Caminos que estrena ahora mismo en marzo 23 del 2017 va a estar en cine y obviamente pendiente a la próxima película de Bruno titulada 23 horas próximamente en cines a mí me pueden buscar en facebook como Oscar Navarro también pueden buscar la página del podcast que se llama charla magistral podcast en facebook acuérdense de suscribirse darle like si les gustó compartir el podcast como siempre siguen jodiendo por ahí por la vida y esta fue su charla magistral con Bruno y Grisar un saludo y giocatúa Gracias.